Música 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 ¡No crees que es listo listo! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Alante libre! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Delante con la reta! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Un porcánico de robar que está con la... ¡Colo libre! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Doscientos tres los vaqueros! ¡Descubro con sus vaqueros! ¡Un porcánico de robar que está con la... ¡Gracias!